Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Valeria Chinchilla, periodista para ElPereirano.com En esta tarde nos encontramos con la Secretaria de Educación Departamental, Liliana María Sánchez Liliana, ¿cómo estás? Secretaria, bienvenida al Pereirano Muchas gracias Valeria y gracias pues a todos los seguidores de ElPereirano.com Esa Secretaria, bienvenida también acá con nosotros, entonces comencemos hablando un poquito de ti ¿Quién es Liliana? ¿Quién es la Secretaria como persona? Alejémonos un poco de la parte profesional, ¿quién eres tú como persona? Bueno, Liliana María Sánchez es una manizaleña, soy de Manizales que hace 28 años vivió en esta hermosa ciudad de Risaralda, pues Pereira y muy acogida por el departamento de Risaralda, me formé en mi ciudad de Manizales en licenciatura en educación especial, amo el trabajo en aula y con niños con discapacidad seguidamente me especialicé en neuropsicopedagogía, hice mi maestría en educación y ahora estoy cursando mi doctorado, finalizando ya el doctorado en educación también digamos que desde muy pequeña cuando estaba en segundo de primaria, mi maestra Eduviges, así se llamaba mi maestra de segundo de primaria, estaba en segundo y me mandó a dictar clases a los primeros, a los primeros de la escuela donde estudiaba en Manizales y pienso que ella fue una de mis grandes inspiradoras, mi maestra inspiradora para orientarme frente a lo que es el tema educativo y desde esa época, desde muy temprana edad, pues inicié todo ese ejercicio en la escuela, luego en el colegio también y como catequista, era catequista en esa época enseñándole a muchos niños pobres de la comunidad donde estaba mi colegio digamos que mis maestros, mis grandes maestros de primaria y de básica fueron los que inyectaron en mí el amor por el sector educativo convencida de que a través de la educación la vida puede ser transformada y los proyectos de vida pueden ser transformados, en mi vida, pensé en ser secretaria de educación, de verdad que no, no estaba dentro de mis proyectos de ser secretaria de educación, sino trabajar con niños y niñas durante mucho tiempo, temas que le inculqué a mi hija desde muy pequeña, desde muy pequeña le inculqué ese amor también por estudiar, ahora ya es médico, tiene 25 años, hace dos años se graduó como médica y pues está buscando especializarse, es como un motor para mi vida, al igual que mi mamá y mis hermanos que son un apoyo muy grande también para mí, no solamente en mi vida personal sino también en mi vida profesional, dedicada a Dios, soy cristiana, amo a Dios y pues muy consagrada al tema de actuar de manera positiva en la vida, de manera honesta, de fortalecer los valores y de creer de que los seres humanos somos buenos y que en cada ser humano, independiente de la condición donde esté, hay mucho para rescatar en ese ser humano, ese es como el ejercicio académico y humano que he hecho durante esta trayectoria. ¿Qué es lo más bonito de la educación? ¿Qué es lo que sientes que es lo que te apasiona, que te parece lo más importante y lo más resaltado? Lo más importante de la educación es el sentido, ¿con qué sentido yo estudio? ¿para qué estudio? y ¿cuál es como mi proyecto de vida fundamentado en la educación? A través de la lectura, a través de mirar los libros, de revisar los autores, considero que nuestra mente se abre hacia otros pensamientos, hay una mejor utilización del tiempo libre y hay una mejor solución de problemas. Sabemos que en el siglo de hoy, pues la academia es muy importante, pero pienso que algo más importante que la misma academia es el relacionarme con pares. Yo me fortalezco en el trabajo conjunto con pares, entonces si tengo pares que me acompañan, que me nutren, que me hacen reflexionar sobre un saber o sobre una acción en la vida, pues eso me va a permitir a mí ser un ser humano diferente, a diferencia de quedarme sin estudiar, yo por eso valoro enormemente a la juventud que estudia, que se esfuerza, que sale adelante y que no coloca como barreras. No, yo no tengo con qué estudiar, no, yo no puedo estudiar, siendo que hoy en día hay tantas, tantas oportunidades de estudiar y de salir adelante y de fortalecer ese proyecto de vida, entonces es un tema de sentido y pienso que la educación le da a uno mucho sentido a la vida. Hablando en este tema de lo importante que es la educación, quisiera tocar un momento el tema, pues ahorita todo lo que se está manejando, el problema de la educación, los estudiantes en paro, desde tu punto de vista, no hablando tan técnicamente, sino desde tu punto de vista como profesional, como persona y como estudiante, por ejemplo, que está haciendo de una pedagogía en este momento. Entonces, desde estos sentidos, ¿qué le podrías decir a todos los estudiantes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas al respecto de esta situación? Primero, que no se desanimen, que no vean barreras donde no hay barreras, que se fortalezcan en la autodisciplina y uno como se fortalece en la autodisciplina, que no se queden únicamente con lo que un día un maestro les enseñó, sino que por el contrario profundicen en ese saber, en ese interés que tienen sobre algún tema. Digamos, si a mí me interesa, porque hay que proteger el agua. Entonces, que los muchachos y nosotros vamos leyendo sobre por qué proteger el agua. O si el interés mío es el respeto a la diferencia, ¿qué es respetar realmente la diferencia? Leer qué autores trabajan sobre el respeto a la diferencia, qué acciones ve uno en el comportamiento humano cotidiano que evidencian el no respeto a la diferencia y sobre eso se analiza, se escribe, se reflexiona, se utilizan los medios, hoy en día pues la tecnología, el Instagram, el Face, el WhatsApp, bueno, todas esas redes sociales que tenemos deben de ser utilizadas para la construcción también de conocimiento y no solamente para hablar, hola, hola, no sé si ustedes han visto las conversaciones de algunos jóvenes, no dicen nada más, qué más, qué más, o sea, no son más profundos. Si fueran lectores, si trabajaran más el tema de lectura, pero como una actividad de hábito propio, como tener un buen hábito de vida, en una buena alimentación, en hacer deporte también en practicar lectura, en fortalecer el espíritu, en meditar, en orar, todas esas cosas hacen que se fortalezca el ser humano y todo eso es educación, esa educación no es solamente estar en las cuatro paredes de una institución educativa y cumplir unos horarios, uno se educa en la casa, se educa en la calle, se educa en la iglesia, se educa con sus amigos, se educa yendo a un cine, pero y tener ese sentido, hacia dónde voy, qué es lo que yo me quiero ganar, eso es lo que realmente debería ser la educación, entonces una educación por fuera también de una institución. Ok, ahorita hablemos entonces de los proyectos que se están llevando a cabo desde la Secretaría de Educación Departamental. Bueno, proyectos bandera de nuestro gobernador, el doctor Cifredo Salazar Osorio, está el de infraestructura educativa, digamos que el departamento de Risaralda ha tenido una deuda de, en algunos municipios de 50 y 80 años, donde no se había construido una infraestructura acorde a las exigencias de este milenio y obviamente a las necesidades de calidad de los niños y de las niñas. Una apuesta maravillosa donde se invirtió mucho recurso, aproximadamente entre 113 mil y 118 mil millones de pesos se han invertido en infraestructura, aspiramos que esos colegios sean una realidad en los diferentes municipios y que los niños y las niñas de Risaralda sientan ese espacio como un espacio propio y un espacio de calidad para ellos, igual a los maestros que tengan sus salas de profesores, sus salas de sistemas, sus laboratorios, sus computadoras, sus tabletas, las aulas amigas, que es una de las grandes apuestas también de esta administración y que van escalonando a alcanzar una calidad educativa, porque hablar de calidad educativa es una palabra bastante grande y se tiene que iniciar en proceso. Igualmente el tema del bilingüismo, digamos que el bilingüismo hay que apuntarle mucho, nuestros estudiantes tienen que ser bilingües, tanto los oficiales como los privados, sobre todo en este mundo globalizado, el manejar otra lengua es supremamente importante y a través de los años vimos que desde educación nos equivocamos en la metodología de transmisión de una segunda lengua, yo creo, los que somos más viejitos sabemos que cuando estábamos en el cole nos daban francés e inglés en los grados 10 y 11, solamente en 10 y 11, ahora nosotros estamos pensando que los niños desde primaria reciban esa segunda lengua y que se puedan convertir en competentes en inglés o en francés o en otras lenguas que tienen autonomía en las instituciones educativas para alcanzarlas, el gobernador destinó para ese proyecto de bilingüismo 4.400 millones de pesos por regalías, estamos atendiendo 33 instituciones, aproximadamente 8.600 estudiantes están siendo beneficiados y 116 maestros en el tema de bilingüismo. El otro tema es el de tecnología que se está también llevando a las instituciones, entre ellas Aulas Amigas, Aulas Amigas es una herramienta tecnológica donde hay un TOMI que es una computadora, esa computadora tiene 8.000 aplicaciones pedagógicas que lo que le permiten al maestro es recrear la práctica pedagógica, o sea porque le permiten a un niño del campo, piensa tú en niños de Pueblo Rico o piensa tú en niños de las veredas de Guática o de Apía, llevándoles esa tecnología donde cualquier pared se convierte en un tablero interactivo y donde los niños pueden ver el sistema solar en tercera dimensión, donde pueden ver el movimiento de rotación y traslación real, recreado con la tecnología y con la tercera dimensión, donde pueden ver el sistema circulatorio por dentro de un animal o de un ser humano, en esas ayudas pedagógicas que se están dando a través de la tecnología. Sabemos que al entregar Aulas Amigas nosotros no estamos entregando la herramienta, la herramienta por sí sola no va a ser la transformación pedagógica, sino que eso va acompañado de un proceso de formación a los maestros que van a implementar Aulas Amigas. Cloud Labs, que son laboratorios virtuales, también es una estrategia muy buena, porque hay instituciones de Rizaralda que no tienen ni los espacios de laboratorio, ni el manejo de los químicos y demás, es fácil de hacer por parte de la institución y entonces lo hacemos a través de un software que es el que recrea todo lo que es un laboratorio, lo que nos tocaba a nosotros en la escuela, que era hacer la mezcla, la combinación, separar una mezcla, bueno, todos esos ejercicios que hacíamos, cómo se hacía la ebullición, cómo se hacía el proceso de vaporización, ahora se hace a través de los computadores y que son un hilo conductor también del pensamiento de los niños del siglo XXI, porque trabajar en una computadora, trabajar en el celular, pues es de mucha más motivación para ellos que seguir trabajando el tablero o el espógrafo, la tiza o el marcador. Entonces esa fue otra de las apuestas grandes que ha hecho el gobernador de Rizaralda. Y la tercera, que pienso que también es muy positiva, es el tema de articulación, casi que el 90% de los colegios de media de nuestro departamento tienen una formación técnica, o sea los chicos salen bachilleres académicos pero con su cartón de técnico, técnico en empresas agropecuarias, técnicos en turismo, técnicos en contabilidad, eso depende del proyecto pedagógico que tenga cada institución y tenemos la articulación con una empresa maravillosa que amo porque fue instructor SENA, con el SENA y con las universidades. Entonces nuestros chicos de la media hacen que su bachiller tenga un sentido, hablábamos del sentido al iniciar la charla, ese sentido les cambia, ellos saben por qué estudio, para qué estudio, para qué me sirve a mí saber matemáticas, para qué me sirve a mí saber ciencias, para qué me sirve a mí saber inglés, porque en esa técnica les aterrizan su proyecto de vida. Algunos continúan con su educación en tecnología y profesionalización y otros tantos hacen un proyecto pedagógico productivo que se convierte en una idea de negocios y tenemos experiencias este viernes precisamente vamos a tener la exposición en Dos Quebradas en el Seminario Mayor, vamos a traer las experiencias más positivas que tiene el departamento donde no solamente el chico aprendió eso en el colegio sino que también se están convirtiendo en empresas familiares que mejoran el proyecto de vida. Eso lo vamos a tener allá para incentivar a los otros estudiantes y para que ellos entiendan que a través de la educación nuestra vida se puede ser transformada. Secretaria, ¿cómo están avanzando las obras para la implementación de la jornada única en los municipios? Bueno, frente a la infraestructura educativa hemos presentado dos amenazas, una fue pues que la firma que se ganó inicialmente la licitación, esa firma, la licitación se hizo a nivel nacional, fue el Ministerio de Educación Nacional, perdón, quien licitó y se la ganó Graña y Montero. Por temas de, es una empresa peruana, por temas allá en su país pues ellos tuvieron que ceder ese contrato y se lo entregaron a una firma portuguesa que se llama Mota NG. Eso hizo que nuestros proyectos se retrasaran aproximadamente tres meses. Están retrasados, este sábado pasado tuvimos la reunión con el gerente, con el ingeniero Camilo, gerente del Fondo de Infraestructura Educativa, con la firma Mota NG, con la firma interventora, con el señor gobernador y con la Secretaría de Educación para llegar a acuerdos. Digamos que la mayoría de proyectos van a ser entregados finalizando la vigencia 2019, 31 de diciembre del 2019 y unos cuatro proyectos quedarán para ser entregados en el primer trimestre del 2020. Para tranquilidad de todos los que nos siguen, decirles que el dinero que fue dispuesto por la gobernación de Rizaralda y por el Ministerio se encuentra en una fiducia, que ese dinero está protegido, que ese dinero es para realizar efectivamente esas instituciones educativas, pero que hay amenazas externas que obviamente retrasan la construcción de las obras. Y otra de las amenazas fue los suelos de Rizaralda, principalmente en municipios como Santa Rosa, Apía y La Virginia. En La Virginia son suelos licuables, quiere decir, porque pasa el río Cauca, los suelos son como arenas movedizas y eso necesita unas horas de cimentación muy costosas y que nosotros tenemos que cumplirlas porque la norma para instituciones educativas es bastante seria y bastante fuerte por parte de las obras civiles y los costos, pues mientras conseguíamos el recurso, digamos que en Virginia vamos a tener que utilizar en esa cimentación de suelos aproximadamente 5 mil millones de pesos para que los colegios queden muy bien cimentados y para que los niños estén completamente seguros. Eso pasó entonces en La Virginia, en dos instituciones de Santa Rosa y en dos instituciones del municipio de Apía. Pero ya están solventados, ya se hicieron la consecución de los recursos, gracias pues obviamente al gobernador, gracias a los señores alcaldes que han estado muy atentos a participar y a la asamblea departamental que fue quien aprobó los recursos para estas inversiones y para los empréstitos que tuvo que hacer el departamento y garantizar estas obras de infraestructura. ¿Qué nuevos programas hay o que ya estén en funcionamiento para los estudiantes de educación superior? Hay una convocatoria en este momento abierta, la asamblea departamental aprobó una ordenanza que fue sancionada por el gobernador este año que se llama Súmale la educación superior, eso quiere decir que el departamento de Rezaralda va a tener siempre una cuenta especial para poder becar a estudiantes que son de condiciones socioeconómicas difíciles, en estatus económicos que no les alcanza para cumplir con las actividades, a las exigencias de las matrículas en las universidades, igualmente se está trabajando con las universidades para que muchos de esos programas sean llevados allá a territorio y con esos muchachos no tengan que venir a la capital, a las capitales donde claro obviamente uno viene a Pereira y se enamora de Pereira y se quiere quedar en Pereira, sino por el contrario se queden allá y que los territorios se fortalezcan, que los municipios se desarrollen y una manera de hacerlo es esa. Entonces por eso esta ordenanza es muy importante y agradecemos a la asamblea departamental por eso y obviamente al gobernador por haber atendido esta idea que surgió desde la Secretaría de Educación para que muchos niños de Rezaralda puedan acceder a la educación superior. Igualmente la Universidad Tecnológica por pruebas de estado, los estudiantes entran directamente, los dos mejores CIFES del municipio entran a la universidad, al programa que ellos así elijan y ahora con el nuevo ministerio, pues con Generación E, que es casi una resignificación de lo que es Pilo Paga, va a ser también una manera de apoyar a la educación superior. Recordemos también que SENA es uno de nuestros grandes aliados en temas de educación y que con ellos pues también trabajamos alianzas muy importantes. Otro programa muy fuerte que ha estado en el departamento es la Universidad en el Campo. Nosotros sí quisiéramos que algún día sus muchachos fueran entrevistados de la manera como Universidad de Caldas, Universidad Católica, han ido hasta los municipios más alejados del departamento, digamos Quinchilla, Pueblo Rico y han ido a la universidad y nosotros hemos ido a los grados donde nuestros chicos se titulan como bachilleres y como técnicos de empresas agropecuarias y con su idea de negocio ya bien constituida y eso pues es de gran impacto para el tejido social del departamento y obviamente para los proyectos de vida de nuestros jóvenes. Bueno, yo creo que esas son muy buenas noticias para todos los estudiantes de educación superior o quienes están a punto de ingresar a la educación superior. Bueno, secretaria, ya entonces para finalizar me gustaría que le diéramos como un mensaje de aliento a todos esos estudiantes y profesores que de pronto ahorita se sienten mal, desanimados, que están en esa lucha. Entonces démosle como un mensajito ya para finalizar. El mensaje es que no sigamos diciendo lo mismo para escuchar lo mismo. Generalmente uno en el sector educativo siempre está diciendo es que estamos más remunerados, es que los muchachos están desmotivados, es que la educación no sirve para nada. Si nosotros seguimos con ese discurso repetitivo a través de los años, pues la respuesta va a ser la misma. La invitación es a que veamos las barreras que se presentan en la vida como una oportunidad y que esa oportunidad me va a permitir a mí crecer, no solamente humanamente sino profesionalmente. Entonces la invitación a los jóvenes de hoy es que le tengan sentido a un sueño y que se peguen de ese sueño y que luchen por alcanzar ese sueño y ustedes van a ver cómo lo van a lograr. Porque si otras personas lo han podido lograr, ninguno de nosotros tendría la dificultad para no hacerlo. A las familias que apoyen a sus hijos, a que los motiven y los insten a ir a la escuela, a ir al colegio, a seguir adelante, a creer, a creer en ellos mismos porque es la única manera de salir adelante. Solo si yo creo en mí mismo voy a poder lograr muchas metas en la vida. Esa es como el principal mensaje y esa corresponsabilidad que los padres de familia tienen que tener también en el proceso formativo. Somos padres, formadores, los maestros somos formadores y todos y todos y cada uno de nosotros somos parte de un sistema, de un estado en el que todos somos corresponsables. Entonces es esas reflexiones a las que tiene que llegar a que elijan muy bien a nuestros dirigentes, que elijan dirigentes que crean en el desarrollo territorial, que crean en la educación y que crean que los cambios pueden ser posibles. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Pereirano, por esas palabras tan bonitas, por todos los proyectos que se están manejando. No sé si de pronto quieras decir algo ya para finalizar. Lo agradecerles inmensamente a ustedes por esta invitación, que me siento muy honrada por ellos, de verdad que sí, y espero que este mensaje llegue a muchas y a muchas familias del departamento de Rizaralda y que sigan adelante, que Rizaralda va a ser un gran departamento como es Antioquia. Yo hablo del eje cafetero como zona de desarrollo, somos el triángulo, un triángulo reconocido no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional y que nos va a permitir a nosotros realmente alcanzar mucho, pero mucho progreso. Eso sí, unidos todos. Bueno, que así sea. Y a todas las personas que nos están viendo, los invitamos a seguir muy pendientes en nuestras redes sociales y en nuestra página principal, con todas nuestras noticias, nuestras entrevistas. Síganos en nuestra página principal y redes sociales como www.elpereirano.com. ¡Feliz tarde!